Karim Benzema fue el máximo referente de la Real Madrid en el ataque la pasada temporada. El delantero francés será Balón de Oro de forma casi confirmada. Para esta campaña no ha empezado de la mejor manera para el galo, con una doble lesión muscular en la rodilla derecha, causada en el encuentro contra el Celtic en la UEFA Champions League, el cual lo tendrá apartado de las canchas por 15 días. El par médico había confirmado que Karim Benzema llevaba buenos tiempos de recuperación. Finalmente Karim Benzema no ha conseguido estar a punto para el partido ante el Atlético de Madrid del próximo domingo. Es que los médicos recomiendan a la dirección deportiva que Karim Benzema reaparezca después del parón internacional, para una buena recuperación y así descartar cualquier posible recaída. Por otro lado, Carlos Ancelotti no se encuentra preocupado por la ausencia de Karim Benzema. Es que Vinicio Rodrigo y Fede Valverde han tenido más protagonismo que nunca en la plantilla. Especialmente Rodrigo que ha marcado buenas actuaciones tanto en la liga como en la UEFA Champions League. A pesar de la ausencia de Karim Benzema, Real Madrid ha ganado 4 a 1 al Mallorca y 2 a 0 contra el equipo alemán en la UEFA Champions League, poniéndose por encima de Hazard, que ha tenido muy malos encuentros a pesar de su titularidad. Sin más nada que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!